Bueno, hoy a las 3.58 de la mañana, casi las 4 de la mañana, 3.52 por ahí, hubo un terremoto de 5.4 grados en Mexicali, hoy es la mañana de ese día, todo está normal, nos parece que muchísima gente ni siquiera se enteró ni se despertó, las escuelas, los caminos, están todos llenos de padres llevando a sus hijos a los festivales, yo creo que las autoridades no alcanzaron a decir, ¿saben qué? No va a haber clases, el tráfico está del nabo, pero ahí vamos, vamos a ver qué más pasa. Gracias. Todo normal, no pasa nada. Hasta luego.